Ahora rápidamente vamos a ver las enzimas involucradas en la glucólisis. Entonces ya más específico en los siguientes videos vamos a ver partes importantes de cada uno de los pasos de la glucólisis. Pero ahorita nada más, nada más vamos a ver nombres de las enzimas involucradas en la glucólisis. Entonces vamos a tener, aquí está la célula, todo esto va a ser la célula, y tenemos la glucosa. Entonces la glucosa va a entrar a la célula a través de una proteína que facilita el paso, que va a ser un transportador. Y ese transportador es un glut, se llama glut, de un transportador de glucosa. Tenemos muchos tipos de glut, hay como hasta el 15, 1, 2, 3, así hasta el 15, pero los más importantes son del 1 al 4. Bueno, independientemente de cuál es el glut, aquí tenemos el glut, la glucosa se va a meter del espacio intersticial, o el torrente sanguíneo, y va a entrar aquí a la célula. Entonces vamos a tener la glucosa, y la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato, por la enzima exoquinasa. Exoquinasa, hablando de todas las células, glucoquinasa, específicamente hablando del hígado y del páncreas. Entonces la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, por la exoquinasa y la glucoquinasa. De aquí se convierte en fructosa, fructosa 6-fosfato, por la enzima fosfoexosa isomerasa. De fructosa 6-fosfato, pasamos a fructosa 1-6-bisfosfato, por la enzima fosfo-fructoquinasa. Fosfo-fructoquinasa 1. De fructosa 1-6-bisfosfato, pasamos a una molécula de gliceraldehido, gliceraldehido 3-fosfato, y una molécula de dihidroxi, hidroxi acetona fosfato. La enzima que rompe la fructosa 1-6-bisfosfato en gliceraldehido 3-fosfato y hidroxi acetona fosfato es la aldolasa, aldolasa A y también la aldolasa B. El gliceraldehido 3-fosfato se puede convertir en gliceraldehido 3-fosfato o al revés. El gliceraldehido 3-fosfato se puede convertir en gliceraldehido 3-fosfato por la enzima triosa isomerasa. Luego el gliceraldehido 3-fosfato se convierte en 1-3-bisfosfoglicerato por la enzima gliceraldehido 3-fosfato-deserogenasa. De 1-3-fosfoglicerato pasamos a 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato-mutasa. Perdón, fosfoglicerato-quinasa. Fosfoglicerato-quinasa. De 3-fosfoglicerato pasamos a 2-fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato-mutasa. De 2-fosfoglicerato pasamos a fosfonolpirubato por la enzima enolasa. Y de fosfoglicerato pasamos a pirubato por la enzima pirubato-quinasa. Y entonces tenemos de glucosa pasamos a glucosa-6-fosfato por la enzima o glucoquinasa. De glucosa-6-fosfato pasamos a fructosa-6-fosfato por la fosofructo-isomerasa. De fructosa-6-fosfato pasamos a fructosa-1-6-bisfosfato por la fosofructo-quinasa 1. De agilalolasa-A y B rompen a la fructosa-1-6-fosfato en glisalio-3-fosfato y hidroxacetona-fosfato. Esta se puede convertir una y la otra por la 3-fosfato-isomerasa. 3-fosfato-isomerasa. Glisalio-3-fosfato se convierte en 1-3-fosfoglicerato por la enzima glisalio-3-fosfato-isomerasa. De 1-3-fosfoglicerato pasamos a 3-fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato-quinasa. De 3-fosfoglicerato pasamos a 2-fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato-mutasa. De 2-fosfoglicerato pasamos a fosfoglicerato por la enolasa. Y de fosfoglicerato pasamos a pirovato por la pirovato-quinasa.